Y aquí, cantándoles con mucho cariño, yo, para todos ustedes, gracias mi querido Chuchu Bibi, dice, una muestra para Juanita. 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 que puede perecer y ser rabia al cabo que no sabes en su fin estoy te olvidaré y no me han morido Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Ambas, donde estés, yo siempre voy a vivir, ahora mujeres, pero sufrirás tú, que curó con esta cruz, y para mí serás, si no haces un mal, y para mí serás, si no haces, si no haces, si no haces, si no haces, si no haces,